Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza, bienvenidos al programa de deportes que les presento los días lunes, miércoles y viernes en Darío Medios Internacional, este medio de comunicación que funciona desde el exilio pero que trabaja incansablemente para todos ustedes. Voy a arrancar con la noticia de esta semana en lo futbolístico, el partido del Real Estelí en la final de la Copa Centroamericana ante la Liga Deportiva Alajuelense. Es histórico porque nunca un equipo nicaragüense ha disputado una final y se le llegó el día a Estelí para ir a un encuentro con la historia. Si ya lo han hecho, si ya han sorprendido, si han llegado a una instancia que nadie se imaginaba, imagínense que logren ganar esta copa ante un equipo mejor armado, mejor estructurado, con más historia y por supuesto con un valor más alto en el mercado como es la Liga Deportiva Alajuelense, que ha tenido tropiezo. Por ejemplo, el fin de semana perdió allá en Costa Rica y han tenido un calendario bastante cansado, bastante agotador. Hay jugadores como Joel Campbell, que es mundialista con Costa Rica, que ha dicho que nunca había jugado tantos partidos en tan poco tiempo y es que a la Liga Deportiva Alajuelense le están programando dos encuentros por semana desde el mes de julio y eso provoca lesiones, eso agota a los jugadores y también eso se traduce en alguna ventaja que tendrá el Real Estelí para mañana, porque está más descansado, no tiene programados tantos partidos consecutivos como si le ha tocado a los costarricenses. Lleno completo se espera mañana en Estelí y a la taquilla con antelación fue vendida. Quizá hay algunos tickets en manos de los revendedores que los están sextuplicando y mañana los que lleguen de último momento a conseguir, a tratar de conseguir un boleto, se van a encontrar que van a tener que pagar bastante dinero. No hay para Nicaragua transmisión por televisión y el terreno está preparado, el acondicionamiento. Hoy el Estelí, también los ticos le dieron una chequeadita a la cancha para este partido. Desde Estelí se reporta un gran ambiente. Están vendiendo camisetas, están vendiendo todo tipo de souvenir relacionado con el Real Estelí en el mercado, en los centros comerciales, en las calles y por supuesto en las zonas aledañas al estadio donde lo siguen acondicionando. El equipo es un estadio bastante costoso, le han metido bastante dinero y todos conocemos de quién es esa inversión. La verdad es que para mañana el conjunto de Estelí, su entrenador Otoniel Olivas, prometió sorprender, prometió tratar de conseguir los espacios suficientes, ir en busca del gol, que es una de las cosas que siempre se les criticó a los equipos nicaragüenses, que eran muy conservadores, que ellos presentían que no tenían el calibre para retar, para ir a buscar el gol. Este Estelí ha jugado de manera distinta. Bueno, y allá en Estelí, este conjunto de Costa Rica, se va a encontrar un estadio donde es bastante difícil tumbar al tren. Imagínense que los estelianos llevan 10 años sin tener una derrota en un partido internacional en su casa y 7 años consecutivos sin permitir goles y por todo, incluyendo los partidos nacionales, tienen 11 juegos consecutivos de no caer en el estadio independencia. La casa con grama artificial, un estadio con todas las condiciones que va a recibir al conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense para este duelo mañana. Que si podrá Estelí, hay algunos que ya le empiezan a dar chance. Hoy platicábamos con periodistas como Ferlín Fuentes, que fue en su momento el jefe de comunicaciones de la Liga Deportiva Alajuelense, y asegura que en Costa Rica no existe aquel ambiente de duda, no existe pesimismo, con todo, y que el tren viene de tumbar a los campeones de Guatemala, el Salvador de Honduras, al Zapriza de Costa Rica, y al equipo del CAI de Panamá. O sea, ha tumbado a los campeones de cada liga a nivel de Centroamérica, y con todo y esto, los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense están confiados con que el mejor fútbol y los jugadores con más trayectorias se van a terminar imponiendo en este juego el día de mañana. Son dos encuentros, el primero mañana y el de la vuelta será el 5 de diciembre en el estadio de la Liga Deportiva Alajuelense. Pudimos ver aficionados costarricenses llegando a Nicaragua, algunos por vía aérea, otros por vía terrestre, para estar mañana en el estadio de Estelí para presenciar este partido, es histórico para Nicaragua, es la primera vez que Nicaragua excede de un partido de final a nivel de Centroamérica, y también para el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Tiene una sequía de 10 años de no conseguir un título como este, o sea, han sido pocos los campeonatos que han conseguido, solamente dos, uno de ellos es en Costa Rica, la Liga Deportiva Alajuelense ha quedado a deber con sus aficionados y esperan imponerse en esta final. La verdad es que hay una rivalidad ahí en Costa Rica entre la Liga contra el Zapriza, y si la Liga termina tumbando al Estelí, se van a desquitar de una burla que tenía años, que los aficionados del Zapriza les hacían a los de la Liga por una derrota que sufrieron hace mucho tiempo ahí en Nicaragua, en contra de los caciques del Dirianjen. Llenó completo mañana entonces en Estelí para este juego de ida de la final de la Copa Centroamericana. Vámonos al boxeo porque hoy salió una noticia extraña. Apareció Román El Chocolate González, que ha sido campeón en cuatro categorías diferentes, diciendo que descarta, no va a pelear en lo que resta este 2023. Se había mencionado que podría estar enfrentándose a un boxeador japonés en una pelea eliminatoria. Pero el día de hoy dijo que no hay pelea en lo que resta del año, pero las razones fueron extrañas. Dice que no tiene visa, o sea que no tiene visa americana para hacer el viaje a Japón. Ustedes recuerden que hay que hacer alguna parada por Estados Unidos y también resulta curioso que un boxeador como El Chocolate no tenga visa. ¿Qué pasó? El promotor no se interesa por él. La verdad es que lo puede conseguir. Yo descarto que esté en alguna lista negra de Estados Unidos en donde está desvisado. Yo descarto esto porque El Chocolate ha peleado en los últimos tiempos con todo y que se pone el trapo rojo y negro, con todo y que le hace barra a la dictadura, Ortega y Murillo, pero ha peleado todo el tiempo, paga impuestos, viene aquí, entrena aquí, se está el tiempo que puede. Hay que recordar que los boxeadores tienen que pagar una visa de trabajo y por ahí podría ser. Esta visa de trabajo tiene un costo más o menos como unos 3 mil, 4 mil dólares. El Chocolate tiene ese dinero para pagarlo o el promotor, si acaso está interesado, le consigue ese tipo de visa. Pero bueno, esa fue la sorpresa que dio El Chocolate diciendo que no hay visa por ese motivo de estar a pelear en el resto del 2023. Será el próximo año, así que en diciembre estará cumpliendo un año prácticamente sin subir al ring. Su última pelea fue ante el gallito Juan Francisco Estrada, el boxeador mexicano, que le terminó ganando y lo dejó sin coronas. Y la verdad es que si no pelea, se van a ir olvidando poco a poco el chocolate. Ya los grandes eventos de boxeo, pues ni lo mencionan. Y estamos hablando de que si no hay actividad, probablemente, probablemente no vuelva a tener una pelea grande. Veremos cuál es el futuro de este boxeador, que es considerado uno de los más grandes boxeadores de las categorías pequeñas en la historia del pugilismo. No vamos al béisbol. Ayer un hecho histórico. Nicaragua derrotó por nocao 13 a 0 a Argentina. En el premundial de béisbol, su 23. Un equipo pequeño, un equipo flojo. Nicaragua le metió 13 carreras a 0. En este partido, un cuadrangular con las bases llenas, conectado por un jovencito que está en ligas menores, que está buscando cómo impactar en estos momentos en el béisbol organizado, como es Elian Rayo, que fue figura en el béisbol infantil. Y ahora, de un cuadrangular con las bases llenas, termina de enterrar al equipo de Argentina. Pero de las cosas más sorprendentes fue que Terling Orozco, un muchachito, allí le lanzó juegos sin gini carrera al conjunto de Argentina. Son pocos los partidos sin gini carrera que se dan a nivel internacional. Recordemos, la selección grande tiene una con Sergio Monge, tiene un juego sin gini carrera que lanzó en su momento Cairo Murillo. Hay otro juego sin carrera que lo lanzó Sergio Lacayo. Hay uno combinado entre Carlos Pérez Estrella y Jairo Pineda. Así que hemos tenido ese tipo de jornada de los pitchers que se han destacado. Y ayer, este muchachito Orozco dejó sin hit y sin carreras al conjunto de Argentina en este torneo que se está celebrando en los estadios de Masaya, que se estrenó recientemente, y el estadio de Managua. El compromiso de hoy del equipo nacional sería contra el conjunto de República Dominicana, que tampoco, pese a tener una gran tradición béisbolera, no tienen una gran selección. Los recogieron, los concentraron de último momento a los chavalos que querían venir, así que no tienen una liga organizada como sí hay en Nicaragua. Sobre el béisbol de las grandes ligas, hay dos noticias. Esta semana viene desde Nicaragua Jonathan Loiziga a chequearse, a practicarse una resonancia magnética que le indicará cómo está funcionando, la recuperación de la lesión que tiene en el brazo, y en qué estado se encuentra actualmente pensando en el sprint training del próximo año con los Yankees. Y apareció otra noticia, esta es de Chohei Otani, que es considerado el mejor pelotero del mundo, que es agente libre, que esté escuchando ofertas, porque ya se fue del conjunto de los angelinos, y surge la información que todos aquellos equipos que vayan a reunirse con Otani tienen que hacerlo de manera silenciosa, no pueden hacerlo público, o sea que no le pueden dar a los medios cómo está la información, cómo están los avances, cómo está el progreso de la posibilidad de firmar a Otani. Una vez se consiga el arreglo con uno de los equipos, entonces sí se anunciará, pero todo el tipo de negociaciones se van a mantener en secreto en relación de Chohei Otani, el japonés que busca un supercontrato por varios años para las próximas temporadas en la Gran Dérgida. Así culminó las noticias deportivas, este programa que tengo en Darío Medios Internacional. Denle like, coméntenlo y compártanlo, y suscríbanse al canal de Darío Medios Internacional. Soy Miguel Mendoza, gracias, nos vemos. ¡Gracias!